Aquí es la producción de frutales, especialmente aguacates. Tenemos más de 3.000 hectáreas protegidas de bosque a través de pagos de servicios ambientales como por arriba. La mayoría de mis diseños, la mayoría es en pequeño. Lleva ese nombre porque yo vivo de Esparza, entonces el garobo y el arte los compran.